Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Bueno, vamos a la gráfica de esta función seno. Por supuesto que tenés que conocer cómo es la gráfica del seno de x, si no, no hay manera, no hay forma. A ver, ¿cómo es la gráfica del seno de x? Mirá, te cuento. La gráfica del seno de x en un solo periodo es así, ¿ves? A ver, esto es seno de x, no te vas a confundir. Bueno, el valor máximo que adquiere es 1 y el valor mínimo que adquiere es menos 1. El máximo lo tiene para el 90 grados, para pi sobre 2. Se hace 0 para pi. Pi sobre 2 más adelante, que sería 3 medios pi, 270 grados, 3 medios pi. Ahí toma el valor mínimo, menos 1, y en 2 pi se hace 0. Y después, bueno, se vuelve a repetir. Pues fíjate que de acá a acá hay pi sobre 2, de acá a acá hay pi sobre 2, o sea, 90 grados. De aquí a aquí hay pi sobre 2. ¿Qué hace la función seno? Parte de 0 y en un recorrido de 90 grados de pi sobre 2 se va a 1. Después vuelve a 0 en otro recorrido de pi sobre 2, de 90 grados. Después se va a menos 1 en otro recorrido de pi sobre 2, o sea, de 90 grados. Y 90 grados después vuelve a 0. Y así sigue, bueno, es una función periódica, ¿no? O sea que su dominio son todos los reales. Bueno, vamos a ver. Nada del otro mundo. No te asustes, no te preocupes. Nada del otro mundo. Mirá, fíjate, en este punto, donde la función es 0, ¿no? Vamos a hacer una tablita de valores. A ver, ahí. Sencilla, como para empezar a graficarla. Fíjate, cuando el ángulo 3x es 0, el seno es 0, ¿no? Entonces, vamos a ver. Si x es 0, acá 3 por 0 te da 0, el seno de 0 es 0, más 4, 4. Para 0 da 4. Bueno, ¿cuándo alcanza el valor máximo el seno? En pi sobre 2. O sea, si 3x, acá el polvo roto, ¿no? Si 3x es pi sobre 2, pasas el 3 dividiendo. Fíjate, cuando pasas el 3 dividiendo queda multiplicado con el 2, ¿eh? O sea que te queda pi sobre 6, ¿eh? Bueno, entonces, cuando x es pi sobre 6, el seno vale 1. Entonces, cuando x vale pi sobre 6, 3 por x es pi sobre 2, ¿eh? Y da 1 al seno. 1 más 4 es 5, se va a 5. Bueno, sigamos acá, vamos a borrar. Pasemos al siguiente punto. Acá vuelve a valer 0 el seno. O sea que, para cuando 3x valga pi, el seno vuelve a valer 0. Entonces, ahí x vale, pasa el 3 dividiendo, pi sobre 3. Bueno, para pi sobre 3, el seno vale 0. 0 más 4, 4. Volvió a 4 de nuevo, ¿eh? Bueno, sigamos. Cuando x vale 3 medios de pi, que son 270 grados, el ángulo tiene que valer entonces 3 medios pi. Pasaste el 3 dividiendo. Viste que te dije que multiplicaba acá, ¿no? O sea, te queda 3 pi y abajo queda el 2 por 3, ¿no? 3 con 3 se va pi sobre 2. En pi sobre 2 estás acá. Acá, el seno vale menos 1. Claro, menos 1 más 4 te da 3, ¿eh? Ahí bajó a 3 el seno. Bueno, sigamos al último punto. Acá. En este último punto, el seno vale 0. Pero es cuando el argumento vale 2 pi. O sea que 3x tiene que ser igual a 2 pi. O sea que x tiene que ser igual a 2 tercios. Ahí pasó el 3 dividiendo pi. Ahí que ese es el periodo, ¿ves? Entonces, ahí terminaste de dar el ciclo, o sea, los 4 cuadrantes, la circunferencia completa. Bueno, 2 tercios de pi, ahí terminó aquí donde el seno da 0, 0 más 4, 4, ¿no? Bueno, fíjate que de acá cae pi sobre 6. No dudes que de acá cae pi sobre 6. De acá cae pi sobre 6 y de acá cae pi sobre 6. Eso no tengan la menor duda, ¿eh? Porque si este cachito nos dio pi sobre 6 de x, este otro también da pi sobre 6, pi sobre 6, pi sobre 6. O sea, acá tengo, ¿ves? Por ejemplo, acá tengo pi sobre 6. ¿Ves? Pi sobre 6, Ricardo. El que sigue es pi sobre 3. El que sigue es pi sobre 2. El que sigue es 2 tercios pi. Y los próximos valores, ¿sabés qué podés hacer? A 2 tercios de pi le sumas un sexto de pi y te da este valor. A ese le sumas un sexto de pi y te da este valor. A ese le sumas un sexto de pi y te da este valor. Es una suma de fracciones. Después le agrego a pi, por ejemplo, acá. A 2 tercios le sumo un sexto y lo que me dé, le pongo a pi. Bueno, a esa fracción le sumas un sexto y a lo que te dé le pones pi. Bueno, dicho esto, vamos a hacer la gráfica. Para 0 me da 4. 1, 2, 3, 4, acá. Bueno, este se repite varias veces, 4, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo para acá. 4. El 5 también. El 5. Ahí, ahí va el 5. Y acá va el 6. Perdón, el 3. Sí, la verdad que está bueno que lo marque para los dos lados, ¿no? Porque lo vamos a graficar también para el otro lado. Ahí va. Ahí va. Bueno, a ver, gente linda. Cuando x es 0, la función da 4. Para 0 de x, 1, 2, 3, 4, acá. Después, para pi sobre 6. Para pi sobre 6, da 5, acá. Para pi sobre 3, da 4. Volvemos acá. Volvemos al 4. Para pi sobre 2, me da 3. Acá. Para 2 tercios de pi, me da 4. Vuelvo de nuevo acá. ¿No? Acá está el 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Acá está el 4. Bueno, ahí ya vas viendo la gráfica. Pero hemos hecho un solo periodo. Te decía, ve que acá tenés 2 tercios. Bueno, si vos a 2 tercios, 2 tercios, le sumás un sexto. Porque viste que de acá a acá hay un sexto, ¿no? Bueno, le sumás un sexto. Y esto te da 5 sextos. O sea, este punto, ¿ves? Este es 5 sextos de pi. Bueno, ¿y a dónde va a ir en 5 sextos de pi? La función. Y va a ir acá. ¿No? Después, a 5 sextos o más un sexto. Te da 6 sextos. 6 sextos es 1. O sea, un pi. Bueno, para un pi, ¿a dónde va a ir la función? Y acá. Siguiendo la lógica de la función seno, ¿no? Si a pi, a 1, le sumo un sexto, me da 7 sextos. Bueno, 7 sextos de pi, por supuesto, ¿no? Y ahí, para 7 sextos de pi, ¿a dónde va a ir la función? Y acá. Y así podés seguir graficándola. Todo lo que vos quieras. A estos números le vas sumando un sexto, un sexto, un sexto, un sexto. Bueno, para acá hay que arrastrarles un sexto. Por ejemplo, acá, cero menos un sexto me da menos un sexto. Para menos un sexto de pi, ¿qué va a ser la función? Y esto va a ser, ¿no? Va a venir acá. Después, menos un sexto, menos un sexto son menos dos sextos. O sea, menos pi sobre tres. Este es menos pi sobre seis. Este es menos pi sobre tres. ¿Qué te hace la función ahí? Y va a volver acá. Y después, acá, menos un tercio, menos un sexto. Te va a dar menos pi sobre dos. O sea, te va a dar menos un medio. ¿Y qué hace la función? Y te hace esto. Y ahí va a seguir haciéndolo. Y en cada valor de x, ¿qué haces? A este, que es menos un medio de pi, le restas... A menos un medio le restas un sexto. Menos un medio, menos un sexto. Y le pones pi. Y ahí te va a dar el otro valor, y el otro valor, y el otro valor. Bueno, gente linda, espero que haya quedado claro. ¿Dudas, preguntas, consultas? Me la sé llegar al WhatsApp. Y como siempre, nos vemos. Próximo video. Chau, chau.